Bueno, ¿qué pensás del aniversario? Y pienso que va a haber mucha gente y se lo diré como para todos los hijos nuestros ver en el telón que vamos a tener. Ellos tienen un paño, ellos lo hay en la popular, así que por ello todo eso. Es muy especial para nosotros, o sea, con la historia que tiene Taller es muy especial. ¿El resultado de mañana? No, es lo de menos. Camino los 100 años mañana. Acá estamos, la tenemos. Vamos a ver qué pasa. Mañana una fiesta total, así que toda la familia del Vía Azul mañana presenta. ¿Cómo estuvo la venta de entradas? Bueno, la verdad que muy bien, mucha expectativa. Durante todo el día, si bien empezamos la semana pasada, estos días fue intensa la venta de entradas. ¿Quedan todavía entradas populares? Populares son las únicas localidades que están agotadas. Es importante que la gente sepa que mañana se van a continuar vendiéndolas para las otras ubicaciones. En tres lugares se van a estar vendiendo. En la sede de 10 a 18, en los tres dinosaurios malls de 13 a 18, y en la boutique también de 13 a 18, y a partir de las 19 en el Estadio Kempes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!